Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Nuevo León. Es un gusto dar seguimiento a los trabajos que iniciaron en Coahuila. ¿Qué municipio fue? En Saltillo. En Saltillo, en el regimiento. Y sobre todo, pues agradecer su presencia a mis vecinos, amigos, compadres, Américo, Villarreal de Tamaulipas, Manolo Jiménez de Coahuila, a todas las autoridades, en especial a los mandos militares de región, de zona, a los mandos estatales de las policías estatales de Tamaulipas, de Coahuila, de Nuevo León, fiscalías de los estados presentes, bienvenidos, y pues a todos en general de migración, de la Fiscalía Federal, en todas las autoridades que no quiero omitir a ninguna, a todas, darles la bienvenida aquí a Nuevo León. Como les decía, pues son reuniones muy fructíferas de darle seguimiento a ideas, acuerdos, en materia de seguridad, pues es una tarea que nunca se termina, en la que hay altibajos. Yo les puedo decir que en estos tres años de gobernatura, y no temo equivocarme de Américo que tiene dos y Manolo que va por el primer año, pues la seguridad va a ser siempre tema, siempre prioridad. Hay eventos o cambios de gobierno que siempre generan tensiones, te mueven el tablero. A veces cuando se agarra un objetivo, lejos de calmarse la cosa se prende porque se desalinean ahí sus estructuras. Ahora tenemos encima, pues la elección de Estados Unidos, que de entrada por sus comentarios parece que se van a poner duros en el tema de la frontera, y eso sin duda a estados transfronterizos, los tres estados del noreste, pues tenemos que desde ahorita planear, coordinarnos y seguir trabajando. Dicho eso, quiero decirles que de parte del Estado, las autoridades federales, como los tres estados, cuentan con toda la disposición de fuerza civil. Hemos hecho una inversión histórica, 16 mil millones de pesos en esta mitad de sexenio. Prácticamente ya tenemos destacamentos en todo el Estado, de norte a sur, en todas las fronteras. La nueva división aérea, que tiene nueve helicópteros y el Black Hawk está a sus órdenes. Las Black Mambas, el equipo, la tecnología, los radios, son bienes del dominio público, son bienes del Estado de Nuevo León y con mucho gusto los ofrece a las tres entidades, así como a las autoridades federales. Quiero decirles también que hemos estado muy de cerca con el nuevo secretario de Seguridad, con Omar García Harfush. Nos ha ido muy bien. En estos dos meses les hemos compartido toda la información que tenía el Estado y han sido muy certeros, han detenido objetivos muy importantes y se ha notado, déjenme les comento, se ha notado una gran disminución en estos dos meses. En el verano andábamos con cifras de 180 homicidios al mes. El mes pasado bajamos 110 y en lo que va de noviembre llevamos menos de 45. O sea, viene esa racha afortunada para el Estado y es sin duda el reflejo de esa coordinación porque muchos de estos objetivos estaban fuera de Nuevo León. Entonces, si no intercede la autoridad federal, difícilmente Fuerza Civil los iba a capturar. Ya con esas dos, tres detenciones, más otras propias de gente detenida en Nuevo León, pues se ha notado una mejora. Entonces, pues la apuesta es a no bajar los brazos, al contrario, mantener la guardia, cada vez más coordinados, cada vez más objetivos, cada vez más inteligencia. Y cierro con una idea de continuación de un gran proyecto que Manolo propuso y que yo considero importante, de una posible central o estación en Colombia, que es justo donde convivimos los tres en la carretera ribereña y que obviamente por todo el transporte y comercio que viene, pues también ya los contrarios le han puesto el ojo. Entonces, decíamos en la reunión anterior que si lográramos hacer, por lo pronto los tres estados y luego ojalá también la federación y el ejército, un posible mando como el que tenían en la laguna podía tener mayor cobertura y efectividad en la zona, que es nuestra zona norte. Yo la verdad es que la mesa anterior no traía en el radar esa idea, la escuché, la estudié, creo que tiene muchos beneficios, no implica gran costo, no implica más que sinergias y le he planteado aquí al secretario de Seguridad, a Gerardo Palacios, Gerardo Escamilla, perdón, que pues él ponga el terreno, si se requiere recurso, que él ponga también lo que se requiera para que entonces el tema del dinero no sea un obstáculo y ver cómo sí pudiéramos desarrollar esa gran idea que así como se logró en Laguna, se puede lograr también en esta región. Pues no quisiera agotar mi intervención en esta bienvenida, pero ya me arranqué, entonces dejé salir lo que traía en la cabeza. Pues decirles que se sientan en casa, que son siempre bienvenidos a Monterrey, a Nuevo León y que es muy grato recibir a mis vecinos aquí en su tierra. Muchas gracias. Gracias.